Expendedores de verdura aseguraron que es totalmente falso que durante el fin de semana se pueda presentar escasez de verduras en el municipio de Arauca. Lo que sí se puede presentar son las alzas en los precios de algunos productos. En la capital de Arauca se viene presentando especulaciones que durante el fin de semana se podría presentar escasez de los productos perecederos. Los comerciantes han confirmado que es totalmente falso. No, pues a la verdad hay mucha gente que anda como preocupada por la escasez de comida, pero por el momento dale gracias a Dios porque en el departamento de Arauca no ha habido escasez y esperamos que no haya escasez de alimentos aquí en nuestro municipio. Lo que preocupa a la comunidad de Arauca es la orden del gobernador de Boyacá de cerrar las fronteras con los departamentos aledaños. Sí, pues la verdad la gente está preocupada es por el anuncio del gobernador de Boyacá, pues que trata de cerrar a nuestro municipio y otros municipios alrededores, pero la realidad lo que se ha concretado es que los productos de alimentos y de primera necesidad van a tener vía libre. Las verduras volverán a ingresar el próximo sábado al municipio de Arauca. Pues hoy jueves llegó, llegó ayer miércoles, hoy jueves vuelve a llegar el sábado normalmente, esperemos como por de pronto porque todo mundo está con la preocupación de adquirir el producto. Entonces lo que queremos es que por ese volumen del producto que se está adquiriendo en todos los municipios, en todas las ciudades, no se vayan a subir los precios porque eso es lo que está preocupante ahorita. Porque todo mundo está en el momento, en la compra, entonces se escasean los productos y ahí es donde pueden incrementar. Según el propietario de una de las verdurerías del municipio de Arauca, algunos productos ya se subieron de precio. Sí, sí, ahorita se subieron unos productos por el asunto de que por ejemplo en Boyacá y en Bogotá pues está adquiriendo la gente más el producto, todos los productos pues todo el mundo está comprando, preocupado por la situación, pero entonces al escasearse el producto en Boyacá o en Bogotá pues puede ir subiendo el producto cada día más. La comunidad sigue llegando a los diferentes expendedores de verduras con el fin de aprovisionarse por si llegara a presentarse escasez durante este puente festivo.